A 47 años de la masacre de los estudiantes de Tlatelolco que fueron reprimidos por el gobierno de México el 2 de octubre de 1968 en la plaza de las tres culturas, el maestro de la preparatoria número uno de Tapachula, Lucio Ramírez Avendaño, anunció que el próximo 12 de octubre participarán 61 de 90 escuelas preparatorias del estado en un paro masivo por lo que confiaron que no existe la intervención de las autoridades ni cualquier otro tipo de amenaza para manifestarse y exponer sus reclamos. Nelfo Pérez Hidalgo, integrante de la dirección política de la asamblea estatal de la sección 40, aseguró que todos los niveles educativos se han sumado al rechazo a la evaluación educativa por lo que no frenarán estas protestas en Chiapas. Y el día de hoy en el marco también de la conmemoración del pueblo por la masacre que sufrieran los estudiantes en 1968 en la plaza de las tres culturas de Tlatelolco y también manifestándonos en contra de la evaluación punitiva que ya el estado quiere aplicar a los maestros del estado de Chiapas y a los maestros del territorio nacional, pero todo el magisterio del estado de Chiapas, la sección 40, la sección 7, está unificada en torno al rechazo de esta evaluación y el día de hoy vamos a dar muestra de esa posición que tenemos en contra de la evaluación punitiva. Desde el Soconozco para el Mundo, Noticias de Chiapas, Edgar Moreno.